Bienvenidos amigos a otro Reaccionando Más, otro martes, si es martes no? Miércoles, miércoles estuve aquí al canal de Más Vergudo de los 3, reaccionando a videos ¿Se sube ya en el del flequito? ¿Quién nos separará del destino hoy? ¿Quién nos brincará como una zorra? O solo será zorra ¿Y van a dar algún chiste sobre nuestras jefas? Descúbralo a continuación ¿Diremos verja flaquito? Es que verja flaquito Ya se cumplió una Me cogí a sus jefas Muchas gracias Ya tuvieron las cosas que normalmente pasan Todo se derrumbó Te amo Elizabeth Qué buen video, qué buen video ¿Por qué no mejor reaccionamos esos videos? Qué necesidad de que yo me vaya todo alterado Porque eso ya lo hacen en el patrocinarnos Pero no es el lino negro ¿Lo podemos verlo? ¿El patrocinarnos? En relación a TikTok es chiste O no es chiste Pero no es chiste Y lo patentaron Según yo sí No, de verdad, yo creo que sí Pero bueno, vamos a empezar ¿Quién curó estos videos? ¿Tú, flaquito? Le vale ver El flaquito preparándose una tinga Nada más vimos a un domando que salió Que le contestó su linda así Aquí está tu curada ¿Tú los viste, flaquito? A ver, vamos a ver Más o menos viste Estoy en paro Estoy triste Estoy en paro Así que estoy bien ocupado ¿Haciendo qué? Mi paro ¿Para qué? Vamos a ver, flaquito ¿Sabes de estar en paro? Está bueno ese como De esos memes de ¿Tú qué eres tal? Es decir, como ¡Flaquito, tú que estés en la UNAM! ¡Hazte un paro! ¡Vete a la tienda! ¡Hazme un paro! 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 Dice que son cámaras ¿Ese güey es alguien? ¿Como youtuber y así? Cada vez que la cámara Capta un movimiento Hace un partido Y se escucha algo En el video Después de que se De que se muestra Esa Esa sombra ¿No? Entonces Dice que le gustaría saber De qué se trata Entonces El archivo Es ¡Ah! ¡Ponlo verga! Esas plantas Le virgen agua ¿Eh? Ah, ahí está la sombra La sombra Sí la vimos Una sombra Claramente Este sí es real Este video Sí es real ¿Qué es real? Experta Explícame ¿Por qué es jueza de videos? ¿O qué? Así es Sí, es que ahora La tecnología Sí puede captar No, la tecnología Ya nos está Arrebasando De veras No, y los niños Ya están Otro chip Ahorita Con la tablet En el brazo Maneja el iPad Mejor que yo La gracia de la flequita Aparte lo hizo Lo dijo Este sí Este es real Este sí Es que el Samsung Ahorita ya te agarra Lo que sea Yo me gustaría investigar Porque tú seguro que esta morra Es una inmamable Que dice Yo te leo ¿Tú qué poderes tienes, flaquita? ¿Poderes? O sea, tú sí puedes O sea, tú sí puedes ver un video Y decir Ah, este tiene edición ¿Y así? ¿O no? Pues algunos sí Yo creo que sí U otros ¿Tú puedes ver una chichis Y decir son reales? Sí, échame Échanmeles 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 y yo les digo Si son naturales o operadas Yo necesito La mer El contacto El contacto Porque luego hay unas que sí Digo Ah, esto es falso Ah, falsa Sabe a caucho A ver, a ver, a ver ¿Tienes sensibilidad en el pezón o no? A ver Unas pinzas de ropa Es de electricidad Ah, es falsa Estaría gritando ahorita Esto es una picafresa A ver, échale flequita Y la flequita Yo también sé de eso Tengo un video de un familiar Donde le abren la puerta Y le dicen Lárgate Como dato No, ya lo vimos ese En esa casa han asustado A la mayoría Menos a mí Incluso a mis hermanas menores Las asustan No No No, aparte pinche puerta Parece que tienes sangre No, no abrí las puertas Siren Y me está haciendo aire ¿Para qué la abro? ¿Esa es tu casa? ¿Aquí vives? Ese es el miedo Tío, una cosa es ser pobre Y otra cosa es ser puerto ¿Puerto? Sí Empezaron a notar que estaban cosas tiradas Y entre ellos decían que fueran más ordenados O cuidadosos Cuando se fueran y dejaran todo en su lugar Hasta que vieron las cámaras Y se dieron cuenta que no eran los trabajadores Los que dejaban las cosas así En el video se nota que tiran una placa Dice mi papá que esas cosas pesan mucho No es como que las tira el viento Y si se fijan en los escalones Se ve que pasa un bulto blanco A ver Uy, qué miedo Ahí está el bulto blanco Puedo hacer pelusa también eso Ah, no manches No me digas eso ¿Cómo que era el matador de un gato, no? Sí ¿Has visto esas parejas que se molestan como gatos, güey? ¿No? Ahora hay tiktoks de gente que Tienen la broma de que llega su pareja Está sentada y le hacen Miau, 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 miau Y empiezan a tirar las gatos No, no Miau, 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 miau Y le tiran sus codos y se van a la verga No, me lo voy a hacer ahorita Y se sube a la mesa y le pone el ano en la cara Y luz ¡Ja, ja, 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 caminar arriba de los troncos, ¿verdad? ¿Por qué lo hablo como idiota? ¿Qué? Solo tenía este video de este güey sin amigos. Si eres mi nietojo, no veas el video. A mí sí me daba... A mí sí me daba crinje esa banda que traía sus elfos, la verdad. Debo confesar. Claro. Si usted trae su elfo, que crinje. Porque aparte justamente lo tenía más todas las que... Sí, sí. Y te platicaban como si nada. Sí, no es mi elfo. Sí, aquí viene conmigo. No, es que de repente se enoja. Si no lo traigo, se enoja. Dices, verga. Verga, bro. Verga, abracen a sus hijos. La flaquita se ve de las que tenía elfo. No, ahí se ve que buleaba a las que tenía elfo. Bueno, el flaquito se ve que tenía el... Ah, bueno, el flaquito se ve. ¿No nacía? ¿Eh? No nacía todavía. ¿También nacía el flaquito? Sí. ¿Cuántos años tienes, flaquito? 22, ¿no? Ah, no manches. O sea, estaba chiquito. Me cogí un menor de... Ah, no es cierto. No, es que no sabía cuántas veces tenías, güey. Creí que eras más grande. No, 22. No, o sea, eso nos tocó, por ejemplo... Bueno, el flaquito te tocó en la secundaria, ¿no? Sí. Sí, el flaquito tenía como siete años. ¿Somos de la edad? ¿Ah, el flaquito? Sí. Dejá acá, flaquito. ¿Cómo no eres de la edad? ¿Qué no lo haces antes, flaquito? Es más super buen hacer, flaquito. Eres de la edad. Si eres miedoso, no veas este video. No, no sean mamones. ¿Por qué lo hacen así, tío? No, no. ¿La brincar? No. ¿Tú? ¿Va a brincar? A pesar de que ya sabe que viene, no sé por qué brincar. ¿Va a brincar una puta mamada? Tú. ¿Por qué no sale poquita la plaquita? No, no, no. Aparte, le hicieron muy bien. Ahí, ahí. Y había pasado el momento donde pensé que iba a pasar. Ah, estos son puros brincos. Sí. Ah, la verga. Ah, me eché patadona la verga. ¿Y esa qué? O sea, se saca de pedo por el que salió, pero ya que... A lo mejor tiene a su novia o algo así, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Estos piecitos, güey. Ah, ese sí es el de las manos atuadas. Sí, sí, sí. Sí, es güey. Es el de las manos atuadas. Se lo pisas, ¿no? Antes de abrir, primero le pones un pisotón. No, pateas recto, ¿no? Pateas recto. Y tu hijo. ¡Estás tres para mí! Por eso me acabo de jugar contigo, papá. Pero lo único que eres es un espectro. También la lógica. Ay, qué bueno. Güey, ahora sí grité muy puto, güey. ¿Qué pedo te salió? Porque lo grabaron en una perspectiva más... No, es que me suena muy bien porque yo dije, va a brincar algo de la cama cuando estás... O sea, cuando estás enfocando abajo, va a salir algo hacia la cámara y pues ahí ya. Pero ya había seme quitado, ya había bajado yo la defensa, güey. Ya dije, bueno, no, 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 me va a pasar otra cosa. A ver, échale. ¿Praylid? ¿Praylid? ¿Qué está pasando con tu auto? ¡Hola, verga! Bien, caballero, soy el fantasmita. Pásale. Súbese, pequeña, dama. No te pases de verga, güey. ¡Sí, chinga! No, mames, güey. No, pues ya fue el bebé, ¿no? No, yo creo que sí, güey. Yo viendo eso diría, no, pues ya. Aparte lo está viendo en el monitor, ¿por qué no va? A ver, mames, ¿tú irías? ¡Ay, mijo, no seas mamón! No creo que fuera. De todas maneras... Eres más puto que padre. No, 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 no. Estoy... ¿Qué pasó, güey? Me está platicando con alguien, creo, ¿no? Chingás una coquita, güey. Ah, sí. ¿Y regresa a lo que... ¿Es lo que son por qué? Sí, no, sí le está sirviendo a alguien. Chingás tu coquita, güey. Mira. ¿Qué dijo? Ah, como que tienes que hacer como ¡Ay, te da bien para que nosotros te lo vean! Ah, la verga ¿Qué? Le jalaron Le jalaron su mochila, güey Justo por eso el güey hizo como que no pasó nada ¡Papá! ¡Eso es lo que yo! El copio está chistoso Es de cuando el patasma quiere algo de comer Pero nada más tienes condimentos Totalmente le pasaría a condimentos ¿Cómo que una mostaza y una mayonesa seca? ¿Por qué nada más hay medio limón amarillo? ¡Ja, ja, ja! Digo que si los limones duros valieran algo Ya sería yo millonario, eh, güey Sí, no manches, güey Aunque sea para pedrar gente, güey Una parada Una mujer parada en la calle ¡Ja, ja, ja! ¡Traes hambre! Una parada en la mujer Una mujer parada en la calle Y llama a este taxista para que la recoja ¡No, me esperas! El taxista para Y da el botón Confundido al ver que la mujer ya no está Arranca y sigue en busca de más clientes De repente algo pasa en el asiento trasero del vehículo Eso es lo que más te da miedo del mundo No quiero 100% Yo no sé por qué estoy viendo esto, güey Asiento moto, güey Pues esos son reflejos de luz Parece que al final algo O alguien se subió Ya, güey Ya se ve la sombra, güey No, no, mami Las figuras de una mujer aparecen y desaparecen dos veces Sin que el hombre pueda verla Eso es juego de las sombras del puente Solo la cámara del taxi puede captar esta extraña figura Ah, güey, se ve demasiado sólido O sea, cuando llega un momento de luz Quizá solo intenta terminar algo que no pudo hacer en la vida Llegar a la picacha O quizá ni siquiera sabe Que está muerta Intenta llegar desesperadamente a su casa Y la tarifa dinámica está bien perra Quizá murió en un accidente de coche Y su Uber Fijaos en su rostro Parece tener la mirada perdida Con un ojo abierto y otro cerrado Tal vez tiene una parálisis Tal vez sea una mujer sin coraje La que está claro Y comió su aguacate La boca Como Ahí ha sido como ahí ha sido ¿A qué perro miedo? Tomó viaje y garantiz la perra No, pues es que de por si pincha muñeca está horrible Sí ¿Pero qué dice ahí? No puedes confiar en los muñecos después de esto De por si no confían, ¿eh? No lo cuento en secreto Confían en mí nomás Es el único muñeco en el canal Es el único muñeco en el que puede confiar Solín Cámara, flequito Ahí ya También tú, ¿qué esperas que pase con eso, güey? Si piché, sí, güey Ahí también es un changuito con vestido No tiene nada de terrorífico El mismo aponte, güey Sordazo, ensustado, güey Sordazo, ensustado, güey Sordazo Súper salada, Nabel Sí Cámara, perra Traigo colitas, pero la reviento, ¿eh? Este más alta, si no la voy a cargar, hija de su puta madre A la verga Tampoco la encueres También porque tiene muñecas así Dice eso, no, chinga tu madre, güey El flaquito Imágenes del flaquito real Para los que no conocen al flaquito a veces No mames Oigan, ahí están muy feos los videos, ¿eh? Es que el flaquito escoge videos bien... No, no me está gustando esto, ¿eh? Ese ya lo vimos, flaquita Ese ya lo vimos, flaquita No mames, flaquita Estoy enojado Despedida, flaquita Eres flaquito ahora Flaquito, eres flaquita Verga flaquita Verga flaquita Chequen su identidad bien fuerte del caquito, güey Me encanta despedir o ascender personas Sí, güey, está bien verga Es genial Ahora sé por qué él es mamá tanto, güey No voy a soltar este privilegio jamás Siempre pensé que la silla se movía por el viento Hasta que observé la televisión Y vi que es una silla eléctrica Oh, no mames Es una sombrilla, ¿eh? Sí, como un morrillo ahí arriba No, no, una niña Qué chido, ¿no? Como fantasma de siempre Sí, porque hasta se veía como que hacía así la boca, la cabeza Sí, de fantasma ya haces ese tipo de cosas, ¿no? Ya te paras en el columpio Pues ya, ¿qué te va a pasar? En esta casa, un hombre desvivió a su esposa y dos hijas La policía grabó esto con su cámara No, no mames, ahí se ve la niña, güey No la vi Ah, ya vi Se escucha una voz de mujer Qué bueno que se escuche No por las mujeres No, no, no Ah, no, vamos a buscar de acá, ¿sí? Yo no lo que se escucha casi Yo tampoco, ¿eh? Porque dices our house Sí, sí, te vas a escuchar un poquito Actividad paranormal Es captada por una cámara Pon atención y juzga por ti mismo Cada que veo cámaras en cuartos Digo, la cantidad de porno que hay en esa cámara Yo diría, no, ya las veces que me han de haber cachado jalándome Rascándote el culo y oliendo No, 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 ya las veces que me han de haber nacido No, no, ya las veces que me han de haber nacido Cámara, ya las veces que me han de haber nacido Cámara, avientan a la abuela o algo Sí, que el oso ya se pare y les haga un martinete a los dos Ya, que vuele el niño o algo No, el bebé se ve muy fragilito Que no le pase nada al bebé Sí, es chiquito Cámara, ya que el panda voltea la cabeza o algo Ahí está, güeya Esa es su mamada Esa es su mamada paranormal, ¿no está? Ah, ah, bueno, bueno, bueno Esa es su mamada Bueno, bueno, bueno Sí, ves como sale el diablo del sol De bota y basura Ah, vaya, vaya, vaya No, qué mamada No, no Sí, la mamá estaba bien entretenida viendo ahí Mamadazo A la doctora Polo, güey Sí, sí, sí A mí me habla en español La ulti El último video Último video Último video Ahora sí me dieron miedo como tres, hijo de su puta madre Pinche flaquito Despedido ¿Dónde estás por la verga? Ah, acuérdate que ahorita la flaquita es el flaquito Ah, verga flaquita, te pasas de verga Ya titúlate, flaquita A la verga, ¿qué es eso? Un espíritu chocarrero There's something wrong with her face It's like, she's a different person Eso es bien como producción de película No, 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 no No, ese es de los güeyes que según siempre contrataban de la dick web De la dick De la dick web Yo, is this some type of joke? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está bien en la cama? ¿Dónde está? Una birria ¿Cómo duermes con esa mierda existiendo? O Kikudol dice Ah, es una muñeca ¿De la muñeca? ¿Bueno? ¿Sí? Sí, creo que sí No, esa es de la muñeca Es de la niña, ¿no? Hola ¿Ya? Ah, no mames Las dos en suspensión Sí Una hora Echa el video Tres horas Así como de Mamones No mames Es ir a la liga bien duro, ¿eh? Mames, flaquita No te fijas Despedida, flaquita Eres Mich Eres Mich Eres un culo, flaquita ¿Cómo? Ah, sacó otro video Ah, no Es la gracia Hasta ahí quedaron los videos Que curó el flaquito esta semana Poquitos, pero bueno Los de las muñecas Me sacaron un pedo Y en el que Y en el que grité como una zorra bastarda Ese estuvo buenísimo Ya por eso valió la pena Sí ¿Por qué les gusta jugar con mis sentimientos? Nosotros nos vamos felices No sé ustedes Estoy harto de este programa Este, pues nada Muchísimas gracias por ver este capítulo Espero que les hayan sacado Algunos que Dos que tres sustos Si usted quiere mandar un video Recuerde que es a la red de Aquí está Plaquito Plaquita Plaquimedios No a nosotros No a nosotros A nosotros no, hijo de toda su pinche cola Porque se supone que los veamos aquí Reaccionemos ¿Cómo voy a brincar aquí así? Sí, ya lo vi Tal vez vuelva a pasar No les voy a mentir Hay veces que ya sé qué va a pasar Y aún así brinco Pero pues ahí está Nos vemos en el siguiente capítulo Suscríbase, compártelo Denle like y todo eso Y a todos los demás contentos Ajá Sí, todo eso Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!